Muy bien, hoy hay actualizaciones en el tema de Cruz Azul, honestamente han salido distintas cuestiones que la verdad hoy hay que tocar para el equipo de Cruz Azul. Básicamente se habla de la cuestión de los fichajes, por un lado el tema con Diego Aguirre es que bueno, él quiere llegar con una estrategia diferente, es normal en un técnico. Obviamente quiere traer a su propio equipo de trabajo, se habló de distintos uruguayos que iban a poder llegar al club, que iban a tratar de proponer una idea mucho más clara y distinta de juego. O sea, hubo distintas oportunidades las cuales había que evaluar en esa situación. Ahora el tema o lo que viene bastante importante e interesante es esta cuestión sobre cuáles son los fichajes que hoy aún están en pie, cuáles son los jugadores que hoy aún tendrían esta probabilidad de llegar al equipo, que siga sanando su nombre para mantenerse, quiénes serían esos futbolistas los cuales Cruz Azul buscaría para reforzarse. Y es que bueno, hoy básicamente se han tomado con mucha calma la contratación de fichajes para el próximo torneo, porque obviamente no han anunciado a nadie, el torneo pasado tenían 6-7 fichajes. Entonces, aunque Diego Aguirre, Jaime Ordiales, la directiva en general deportiva, han comentado que lo que buscan no es cantidad, sino es calidad de jugadores. Y es que bueno, hoy Cruz Azul acelera por fichajes para el siguiente torneo, eso también es una realidad. No han podido fichar, pero vaya que ya les gustaría empezar a tratar de generar y reforzarse de una vez por todas las posiciones que lógicamente más surgen. La máquina pues bueno, ya lleva un mercado de traspasos con muchas bajas, pero sin ninguna alta. Y con todos los equipos de la Liga BVA ya en pretemporada, se empiezan a cerrar las opciones de jugadores dentro del propio, pues Liga Mexicana, ¿no? Han sonado rumores como el tema de Carlos González por parte de Tigres, sonó el tema también de Juan Ignacio Dineno por parte de Pumas, el tema de Alexis Canelo de Toluca y de Max Araujo con Puebla. Sin embargo, estos candidatos al parecer ya han sido descartados, parece que no va a haber más negociación por ellos, parece que se les dio las gracias como saben qué, gracias pero hasta aquí la dejamos. Y bueno, hoy actualmente han sonado distintos nombres que podrían llegar al equipo de Cruz Azul. Hoy es una realidad, Cruz Azul le falta un delantero, le falta un creativo, y en la parte de la defensa, digo, ha dejado una baja en la parte de Alderete. Entonces, son tres funciones las cuales hay que reforzar. Digo, en la delantera, desde la salida de cabecita ha sido difícil encontrar un jugador, es algo que ya hemos comentado anteriormente. Ha sido complicado encontrarlo y lógicamente pues hoy el equipo de Cruz Azul está pensando en alguno de ellos. Ahora, el tema hoy con Diego Aguirre es que él tiende a jugar de una manera un tanto sudamericana, ¿saben? Una manera un tanto más creativa, un tanto agresiva, eso es cierto, pero vaya que tiene un juego importante sobre todo. Entonces, hoy él quiere traer jugadores también uruguayos, sonó el tema de Diego Rol en algún momento, sonó el tema también de Cavani, pero sin embargo, hoy se habla de otro uruguayo, el cual pertenece hoy al equipo de la América, se habla de Federico Viñas. Este jugador honestamente no habría tenido mucha actividad anteriormente con el equipo, esa es una realidad también, con Cruz Azul podría tener una muy buena importancia, pero cabe recalcar que al menos con el equipo de la América, pues bueno, no ha sido el proyecto más rentable que se esperaría. Entonces, pues Federico Viñas podría llegar al equipo de Cruz Azul. Analizando un poquito el tema de Federico Viñas, quién podría llegar al equipo, vamos a analizar un poquito la cuestión del precio de él mismo. O sea, se habla un poco de esa situación, cuánto costaría, cuánto sería lo que saldría más o menos Federico Viñas marcados. Este jugador hoy en el equipo de América, pues suena bastante interesante y tiene un valor aproximadamente de 2.5 millones, ¿no? En algún otro punto valió más, 4.5 con el América ya por el año 2020, pero bueno, tras no tener mucha actividad y mucho juego, pues bueno, al final no termina teniendo, pues obviamente, mucho valor en ese sentido. Entonces, pues bueno, esa fue la situación, esa fue la situación, la realidad y pues bueno, básicamente se habla de una posible incorporación con Federico Viñas. Vamos a ver si toma relevancia, si no lo hace y pues estaremos platicándolo. Por otro lado, también suena bastante el tema de la Chofis López. Obviamente, este jugador, bueno, por parte del equipo de Chivas, no hay más cabida en él. Hay que recordar que por ahí hubo algunos problemas extracancha, por parte de la directiva, no hubo muy buena relación y bueno, y básicamente la Chofis López, a pesar de que termina contrato y préstamo con San José Herkwitz, pues bueno, no va a regresar con Chivas, a pesar de que su carta le pertenece a Guadalajara, pues lógicamente van a intentar venderlo a un precio importante. Ahora, el tema con ellos es que lo han utilizado como una moneda de cambio. Se habla de que podría haber algún intercambio entre la Chofis y algún otro jugador. En lo particular se había hablado de un tema de el Cata Domínguez para que fuera Chivas, honestamente creo que podría ser una buena opción, porque Cata Domínguez empieza no a tener muchos minutos, eso sí, tiene mucha experiencia, nadie puede negarlo en absoluto, pero sin embargo se necesita de un jugador creativo, porque desde la lesión de Charlie Rodriguez, la realidad es que ha sido difícil encontrar a un jugador creativo, como lo ha sido el tema de la Chofis, que la verdad es muy bueno, y pues bueno, y también hay cuestiones de indisciplina, y X y Y, y la situación, pero bueno, y la situación que se maneja en el equipo. También, pues bueno, yo creo que es importante mencionar este tema, que Jaime Ordiales está buscando jugadores en Sudamérica. Jaime Ordiales, obviamente este presidente del Deportivo del Club, tiene sus ojos puestos en Sudamérica, con la misión de encontrar un central, un lateral izquierdo, un medio ofensivo, y un delantero, por supuestamente un centro delantero. Aquí ya en los nombres aparece el tema de Roberto Fernández, un central paraguayo de 22 años, que bueno, milita en el Guaranía, ya mismo en Paraguay, que probablemente sea uno de los principales, ¿no? Obviamente creo que un central viene bien, por la tela también puede funcionar, no diría que del todo, pero sin embargo podría ser una parte importante, ¿no? Por otro lado el tema también con Felipe Carballo, es otro jugador el cual suena muchísimo. Felipe Carballo, pues bueno, tiende a ser un creativo ya de izquierda, un creativo por derecha, o sea, tiene cualidades importantes, es una realidad. Es un jugador que sabe proponer fútbol, que sabe generar fútbol, que tiene un buen fútbol, y lógicamente pues empieza a sonar muchísimo el tema de Carballo, ¿no? También. Obviamente va a depender muchísimo de la directiva, que pueda haber estas negociaciones, estos acercamientos, y por supuestamente que se pueda encontrar una respuesta clara por él. Es una buena opción el tema de Carballo, vamos a ver cómo al final también deselaza, y pues desear lo mejor en ese aspecto. Hoy Cruz Azul está buscando estos refuerzos, vamos a ver si es posible lograrlos, si ellos logran concretarlos, yo creo que podría ser una joyita, honestamente creo que sí, podría ser una excelente opción, y pues vamos a ver cómo al final termina resolviéndose esa situación para el equipo. Pero esta es la cuestión del día de hoy, refuerzos, 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 vamos a ver cómo puede seguir evolucionándose. Así que, gracias por todo, cuídense muchísimo, y hasta luego chicos, que estén de lo mejor, y de perlas. Chau, chau.